Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Veías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Tenía no que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y que piensas volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí Nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar No sé que no hubo nadie que te adhiera a lo que yo te di Nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar